Soy una mujer de 32 años, vivo en Neuquén y me dedico a diferentes cosas que están relacionadas con el arte visual. Todo el tiempo lo que intento hacer es quitarme de encima un montón de letras y un montón de cosas que voy pensando. Entonces primero fue Margarita Luna, después Margarita Luna se convirtió en Margarita y los Lunáticos, después eso se convirtió en Brisha y después muchas de esas canciones también fueron a la recaída de Britney y después se fueron a Las Densas. Desde muy chiquita estaba como muy enfocada en ver a los afiches de las bandas y me gustaba como todo eso de la ilustración. Luego me termino amigando o conociendo toda la parte de la gestión de producción de recitales y de shows y de trabajar con músicas y me gustó un montón. Entonces ahí empiezo como a conocer lo que sería tocar en vivo y producir recitales. Empecé a componer después de un festival que hicimos con el sello Oír al Río en La Barda que se llamaba Festival Barda Creciente y un chico de los que tocaba ahí se olvidó el teclado arriba de La Barda y al día siguiente ese teclado apareció en mi casa. Entonces comencé a ponerle música a letras que tenía escritas en cuadernos y a hacer canciones de esa manera. La raíz está en el punk, en el pop y en el rock. Entonces siento que también Las Densas buscó como bueno, maneras rápidas de sacar canciones. ¿A qué recurro? A maneras que ya tengo muy interpretadas o muy escuchadas. A Cristian el baterista lo conocía de otros proyectos musicales de rompevidrios y bueno un montón de proyectos y siempre iba a sus recitales porque me encantaba un montón ver a él tocar la batería. A Fer también lo conocía y yo estaba buscando violeros así un montón y todos me decían es él, es él, es él, es él, así que lo llamé. También se copó enseguida. Antube tocaba conmigo en el otro proyecto y también como que sentíamos que funcionaba. Y empezamos a trabajar en la producción musical con Migue Moné. Hacer más partícipe en la producción de las canciones y en el show y es como muy pila y muy activo adentro de la banda. Y después a la semana llega un amigo de Bariloche, Mati Barrientos. Y empezamos a sentir o empecé a sentir que faltaban teclados para muchas cosas que en el disco están grabadas pero en el vivo no se reproducían porque no había como quien las ejecute. Con Muju estuvimos compartiendo varios shows con el otro proyecto musical que tengo. Entonces fue como bueno, venía a tocar ahora con las densas si tenés ganas. Sería como sumarte a los próximos shows que vienen con los teclados y sintetizadores. Y aceptó y se sumó. Y la banda empezó a funcionar así como una especie de monstruo de 7 personas que cada uno ejecuta sus instrumentos y yo canto. Y soy animadora. ¿Se acuerda? El aire soy un poco más dulce, yo no compro a vos. Me hundo en un cruce, y entre las dos, hay miles de luces. No es casualidad, que camina y te cruce. Vale. La gente se entrega, pero también se entrega porque hay una diversión. Diversión que la están viendo y que se transmite. A todos nos gusta tocar. Todos estamos muy conectados. Y a su vez nos gusta lo que estamos haciendo. Quizás el sonido también invita a bailar. Pero también cuando vos ves a alguien que se está divirtiendo, no te genera rechazo. No te genera así como, uy, me quiero ir a este lugar. Te genera ver, me intriga, me intriga quiénes son, qué están haciendo, por qué se diverten tanto. Y te quedas mirando. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!